Esto es un poco de todo. Este canal se dedica a subir videos de él haciendo todo tipo de proyectos interesantes, pero en este video en específico está convirtiendo un tornillo de acero inoxidable en un cuchillo en miniatura. Esta es una animación de una versión algo extraña de Tetris. Este cerillo está a punto de tener un cambio de look. Utilizando este método se pueden borrar los tatuajes después de varias sesiones, pero la primera siempre es la más impresionante. En su cuenta de Instagram él sube videos haciendo ejercicio de maneras bastante extrañas. Lo que estás escuchando es una tormenta geomagnética causada por vientos solares en la atmósfera superior de la Tierra. Esta fue capturada a una frecuencia de 20 Hz y después la animación se creó basada en este sonido. ¡Gracias!